¡Hola! Vamos a presentar nuestra escuela. Se llama Atene Royal Simon Bay de Bono y es la mejor escuela de Béfica. Empezamos la escuela a las 8 y 20 y terminamos a las 4 de la tarde. Aquí está la secretaria. Es el lugar donde los educadores trabajan cuando no están vigilados. Los educadores son los que cuidan de los alumnos. Hay un educador para cada grupo. Podemos hablar con ellos, no la dicen. Aún dan si tenemos problemas escolares o familiares. Y aquí está la oficina de la dirección. Y aquí es la oficina del contable. Es la persona que administra las cuentas de la escuela y de los alumnos. Aquí está la sala de estudio. Los alumnos están estudiando. y le hagas YouTube y cre Este es nuestro paseo. Está en construcción. Cuando llegamos a la escuela esperamos aquí hasta que las clases empiezan. Tenemos también un recreo de 15 minutos a las 10 y quedamos ahí cuando terminamos de comer. Aquí está el gimnasio. Aquí tenemos nuestras clases de gimnasia. Pero a veces vamos a una sala de deportes municipal muy grande que está a 5 minutos a pie de la escuela. Esta es la sándwichería. Aquí venimos a buscar nuestros bocadillos que hemos encargado cuando es la hora de comer. Encima de la sándwichería está el internado, donde los chicos duermen durante la semana. Se quedan en la escuela toda la semana y van a pasar el fin de semana. Y abajo está el restaurante de la escuela. Es aquí que podemos comer comida caliente. Pero a causa del COVID solo comemos bocadillos. En Bélgica, las escuelas secundarias tienen opciones. Son cursos que podemos elegir. Por ejemplo, estamos en la opción de lengua. Tenemos clases de inglés, español y alemán. Hay las opciones de ciencias, lenguas, historia, deporte, ciencias sociales, audiovisual y técnica. Ah, hasta el fin del día. El sofá de regresar a casa. Fue la presentación de nuestra escuela. Esperamos que te haya gustado y ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!